Aquí estamos de regreso en el pique de falo a través de TVA TV, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Hoy el secretario de Asuntos Públicos en la primera parte del programa, Jesús Manuel Ortiz, que nos estaba hablando de sus aspiraciones a llegar a la Cámara. ¿Por qué la Cámara es representante? Es el cuerpo más representativo de la gente y pues cuando analicé a dónde quería ir, vi, miré ambos cuerpos y entiendo que la Cámara es representante es el lugar donde debo estar en este momento. Usted fue jefa del gobernador, antes del gobernador estar en la silla en Palacio, porque obviamente usted era un productor de un programa radio donde participaba el gobernador. Correcto. Que cuando ese era un chamaquito que llegaba allí a la estación, porque no era el panelista oficial. No, era el panelista, bueno, yo tenía 25 años, 24, 25 años, él tenía 7 más que yo, él sustituyó en dos ocasiones al panelista oficial. Luego el panelista sale y mi jefa en ese momento me dice, pues hay que buscar un popular, a quien vamos a traer. Y yo le digo, mira, aquí viene un muchacho, hermano del presidente de la universidad, ese muchacho es bueno, le digo yo. Y ella me dice, tráelo, pero busquemos una segunda alternativa, porque a mí no me gusta mucho su tono de voz, vamos a buscar a alguien que sea más de una voz de radio. Y a mí me había impresionado él y yo digo, pues no hay problema, pero nunca traje a nadie más y se quedó en el programa. Y se quedó en el programa. Entonces usted ahí, era prácticamente su jefe. Ahí hicieron la amistad y entonces cuando él decide, no, no él decide, el gobernador lo nombra secretario del DACO, él se lo lleva a usted como su secretario de prensa. Eso es así. O sea que ustedes se conocen muy bien. Desde el 2003. Desde el 2003. Y en Estados Unidos. Y corríamos solo por ahí, él como secretario de DACO, dos muchachos jóvenes en una agencia de gobierno que nadie mencionaba y pues hicimos allí muchas cosas. O sea que ustedes se conocen muy bien. Conocemos, conocemos, conocemos. El gobernador tiene una confianza plena en usted. Entiendo que sí. ¿Le ha llorado en su hombro? No, me ha llorado en mi hombro, pero sí me ha dicho, parecen sus frustraciones o sus aspiraciones que nunca se pudieron dar en este cuatrenio y cuáles han sido sus satisfacciones como gobernador. Y frustraciones han habido muchas. Sí, él mismo lo ha dicho, lo ha dicho públicamente. De hecho, una de sus mayores frustraciones es que no va a poder buscar la reelección. Él le hubiese querido aspirar, lo ha dicho también. Y sí, él ha siendo honesto totalmente. Esa fue una decisión que él tomó y nosotros como equipo de trabajo no lo supimos hasta casi uno o dos días antes de que él anunciara lo que iba a hacer. O sea, fue un proceso bien, bien difícil. Y si usted llega a la legislatura y se convierte en representante, ¿le daría trabajo a García Padilla como asesor suyo? Yo no sé si va a querer trabajar allí luego de ser de estos cuatro años, querrá hacer otras cosas, pero por supuesto, si tú eras disponible, sería un gran recurso. Conocimiento tiene, experiencia tiene. Así que yo sé que él me ayudaría sin tener que estar trabajando allí. Por eso, porque tendría ahí un ex gobernador como asesor. Yo lo dejaría descansar también porque, bendito, ha pasado cuatro años difíciles. Sí, oye, el que llegue a Fortaleza allí. Cuatro años duros. ¿Ah? Cuatro años duros. Yo tengo amistades que me dicen, y tú, ¿cómo es que todavía tú estás aspirando después de estos tres años que ustedes han tenido ahí? Difíciles, pero a la misma vez es un reto. A la misma vez, yo creo que el país requiere que en momentos difíciles hayan personas disponibles para tratar de trabajar con la situación. Y nosotros somos una nueva generación. Y en mi caso... Vamos a hablar de eso de que son una nueva generación, porque hay mucha gente cuando viene una nueva generación que quiere aportar, lo primero que plantean es que si tiene experiencia, que si no tiene experiencia, que si es muy joven para un cargo, que si todavía no tiene madurez. Yo estoy seguro, en mi caso, yo voy a hablar por mí, que la experiencia de los últimos cuatro años a mí me ha preparado para ser representante. Y yo estoy seguro que voy a ser parte de esa nueva generación y de ese nuevo liderato del Partido Popular que va a ayudar a David Bernier, que se va a hacer nuestro próximo gobernador, a poder hacer las cosas que hay que hacer. Así que yo estoy convencido de que esa experiencia me ha preparado para eso. ¿Usted no se va a alejar de García Padilla? No tengo por qué alejarme de García Padilla. Porque el planteamiento es que el doctor David Bernier está buscando la forma y la manera de alejarse lo más posible de la administración de García Padilla. No sé quién hace el planteamiento, pero eso lo tendría que explicar quién lo hace. Yo pienso que ellos tienen muy buena comunicación y me consta. Los he visto hablar mucho o en algún momento David me llama y me dice, me necesito hablar con el gobernador o el gobernador me dice, me necesito hablar con David. Eso pasa a menudo. Así que ellos tienen una gran comunicación. Son dos personas distintas, por supuesto. Tienen sus opiniones y sus diferencias en algunos asuntos. Pero de que tienen muy buena comunicación, tienen muy buena comunicación. Bueno, vamos a ver qué pasa. No se retire todavía. Mira, aquí llegó la licenciada Azulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética y Gubernamental. Licenciada, ¿cómo está usted? Yo estoy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Qué bien, qué bien, qué bueno tenerla por acá. Mira, tiene ahí un posible cliente. Bueno, si el programa Puerto Rico lo favorece, ¿verdad? El 5 de junio en la primaria, pues con mucho gusto lo vamos a recibir en la Oficina de Ética para que tome el adiestramiento que corresponde, que confirme la ley de ética. Que vaya a la escuelita. Siete horas y media. Siete horas y media va. Lo disfruta, la gente sale de allí pompeada y muy seguro de lo que tienen que hacer. Ahora, si en efecto cuando les toca el momento de servir lo hacen, ya esos son otros 20 pesos. Lo veremos sobre la marcha. Pero ahorita el planteado de que hay cosas de sentido común, ¿verdad? Que no habría ni que tan siquiera tomar un seminario o un taller para no saber que siempre es un buen momento para hacer lo correcto. Siempre es un buen momento, ¿correcto? Nace de los valores que le han inculcado a uno en el proceso de formación y esos valores entonces hacen que uno desarrolle conciencia, sentido común. Yo serví en el gobierno la primera vez en el año 1983 a los 29 años cuando administradora de cohesiones existía la ley de ética e hicimos lo que teníamos que hacer. Yo fui bien formada en mi hogar, en mi familia. Y sabía que lo que no es mío, no es mío. Eso incluye propiedad, fondos públicos, poder, etc. Así que la ley de ética, para bien o para mal, vino porque la gente se perdió en el camino. No tenían el GPS activado porque no existía. En su cabeza no había una idea clara de lo que era servir para el pueblo de Puerto Rico y algunos de ellos desviaron sus caminos para servirse o servir a terceros que no le correspondía recibir ese beneficio. Aquí hay un planteamiento sobre la figura del secretario de Asuntos Públicos. El planteamiento que hay es, hubo jefes de, digo, hubo candidatos, que hoy día son candidatos, que eran jefes de agencias, que tuvieron que renunciar para poder ser candidatos porque así lo estipulaba la ley. Mucha gente se ha preguntado cómo el secretario de Asuntos Públicos sigue en el cargo y a la misma vez es candidato. Porque no hay nada en la ley que se lo impida. Y si no hay nada en la ley que se lo impida, él sabe, y de hecho a la oficina llegó ese planteamiento, de que él tiene que andar derechito. Y no puede aprovechar su posición, que es, ¿verdad?, de mucha exposición pública, pero exposición pública tiene los incumbentes. Así que, por ahí está que yo contesté y dije, bueno, pero más exposición pública de lo que tienen los incumbentes versus a los que lo están retando, pues lo que igual no es ventaja. Y si hubiera algún tipo de violación sería más bien a la ley electoral y a que haya, ¿verdad?, una buena utilización de esa aspiración. La ley no le impide a él, como secretario de Asuntos Públicos, el poder ser un candidato, en este momento un aspirante, y va a depender del pueblo que lo favorezcan o no. Digo, ahora mismo está en periodo de vacaciones, me dijo. Me parece lo correcto. Me parece muy bien. Lo tengo que felicitar porque así, esas que tienen todavía dudas, pueden ver que este tiempo, preprimarias del 5 de junio, lo está utilizando como parte de su tiempo libre, el que tiene perfectísimo derecho. Yo creo que está muy bien. Muy bien. Oiga, usted apoyo cuando su jefe decidió recortar el presupuesto a la Oficina de Ética Gobernamental. ¿O usted entiende que eso fue un error de la administración? Yo creo que él ha tenido que trabajar con lo que tiene. Y dentro de un presupuesto tan grande, pues casi todas las áreas prácticamente han recibido de alguna forma una reducción. Sé que él mantuvo, por ejemplo, la policía, se hizo todo lo posible para que no fuera una de esas áreas, pero ciertamente se estaba trabajando con las herramientas que había. Nadie, Susano Juicio, ni nosotros hemos quitado o ha hecho un planteamiento en contra de la Oficina de Ética Gobernamental. Creemos que es necesaria. De hecho, de la Fortaleza surgen muchas preguntas y consultas a la oficina para siempre mantenerse cumplimiento. Así que yo creo que lo importante es que se pueda mantener esa operación lo mejor posible dentro de las circunstancias que vivimos. Él estuvo en un adiestramiento recientemente que dimos en Fortaleza. Muy bueno, ameno. Salude. Sí, deberías estar en esos amenos. Muy ameno. Él siempre está invitado a que vengan los adiestramientos. El próximo en la oficina es anominado este viernes, nominado del gobernador. Que hay 60 y pico denominados que van a venir ese adiestramiento entre fiscales, procuradores y miembros de junta. Y entonces el próximo adiestramiento a los candidatos es el viernes 3 de junio. Ah, mire que bien. Así que siempre estás bienvenido para que veas la dinámica que se desarrolla. Y hemos tenido un grupo sustancial de incumbentes, alcaldes, representantes, senadores. Estuvo Manuel Cidre en la más reciente, que fue el viernes pasado. Ah, pues llevó café. Yo pan, yo pan. Mira qué interesante. Fue interesante el planteamiento porque en esos adiestramientos la oficina evidentemente no tiene la capacidad económica para brindarle alimentos, pero hay muchos lugares alrededor de la oficina y él contempló el pedir 150 quesitos. Mira eso. Después que me oyó desde el saque decirle lo que no debería pasar, le dio para atrás a su intención. Muy bien, muy bien. Jesús Manuel Ortiz, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el programa. Gracias por la invitación, siempre disponible. Gracias a un millón. Voy a seguir con la directora de la oficina de ética gubernamental, licenciada Surma Rosario, porque oiga qué interesante el planteamiento de los candidatos a la gobernación, de darle más garras a la oficina de ética gubernamental, de llegar, ¿verdad? De llegar a Palacio. Pues cuando lo escuché, fue prácticamente el último turno que fue dedicado brevemente a la corrupción. Escuché a ambos candidatos darle un apoyo a la oficina de ética y, como tú dices, la palabra garras fue la que utilizaron ambos. Yo pienso que hay conciencia de que la labor que hace la oficina de ética es una labor innecesaria, que el pueblo de Puerto Rico tiene la expectativa de que todos los servidores públicos sean personas cumplidoras de la ley, que sean personas honestas, que sean personas éticas. Así que me dio mucha alegría escuchar de labios de ambos candidatos, ambos aspirantes, y darle ese apoyo a la oficina de ética. Estaré muy pendiente a lo que ocurra posterior a esa primaria del 5 de junio para ver cómo incorpora el que se ha favorecido, cómo incorpora en su plataforma o programa de gobierno su visión sobre la oficina de ética y el combate de la corrupción. Estaré bien pendiente. También hablaron de crear unos comités de ética. Eso lo dijo uno de los aspirantes. Yo creo que los comités de ética ya existen. Él habló de consejeros éticos. Y yo creo que no está totalmente alejado. ¿Qué diferencia hay entre un consejero y un comité? Bueno, los comités de ética tienen una función establecida por ley. El consejero ético tal vez es algo que en su mente no lo pudo desarrollar, verdad, me imagino que por el poco tiempo que se le dio en ese debate. Pero me gustaría conocer más a fondo de qué trata, cuál es su idea, de dónde surge, cómo él lo visualiza, en la práctica, cómo él piensa que eso puede funcionar en las agencias de gobierno. Voy a la pausa. Al regreso voy a hablar con la licenciada Solma Rosario de dos cositas. Siguen surgiendo señalamientos contra funcionarios públicos tristes y lamentablemente. De hecho, en Acueducto se declaró culpable una de las empleadas señaladas por corrupción. Vamos a hablar de eso también en el programa. Por ahí viene el Remy Martin, el segmento de las mascotas, y mucho más aquí en el Pique de Falú. Regresamos en breve.